Estamos aquí en el Parque Cultural de la Memoria de Valparaíso, un lugar emblemático para pensar las memorias, las construcciones de las memorias, pero sobre todo en el marco de los 50 años, el comienzo de la última dictadura militar aquí en Chile, o cívico-militar posiblemente debería decir, para enmarcarla mejor y para entender cómo esos procesos tenían bastante más complejidades en el marco no solamente de la brutalidad, sino de la instalación de sentidos políticos, económicos y muchos otros. Pero estamos aquí porque se realiza un foro que intenta pensar en los derechos humanos, en las memorias, en esas construcciones a lo largo del tiempo, en el marco de lo educativo, con una escuela, con un sinfín de actividades públicas, con visitas a territorios en actividades muy potentes y muchísimo de eso, muchísimo de eso tiene que ver con Fabián Cavaluz, académico de la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso. Fabián, un placer tenerte aquí, felicitaciones porque sabemos del gran trabajo que venís haciendo para que esto se lleve a cabo. Bueno, muchas gracias a ti Gustavo. La verdad es que, por supuesto que es un trabajo colectivo que venimos trabajando hace más de un año en su planificación desde diferentes grupos de trabajo, dos grupos de trabajo de claxo directamente involucrados en el proceso, todo lo que tiene que ver con el grupo de Educación Popular y Pedagogías Críticas y el grupo Historia y Coyunturas Perspectivas Marxistas, así como otros grupos núcleos de la Universidad de Playa Ancha e incluso de la Universidad de Chile. Y claro, efectivamente nos propusimos una actividad muy ambiciosa, queríamos generar un evento político y académico por supuesto para discutir en torno a los 50 años del golpe de Estado y en ese contexto se nos ocurrió esta figura del Foro por la Memoria y los Derechos Humanos que contiene, como tú bien decías, la Cuarta Escuela Internacional de Pogrado en Educación, el Seminario Internacional Izquierdas Memorias y Utopía, actividades territoriales a lo largo de la región de Valparaíso también, feria de libro, lanzamiento de obras artísticas, etc. Una semana muy potente. Muy potente, con muchísimas actividades y entiendo que también con debates muy fuertes porque estar en Chile, estar en Valparaíso con lo que significa la fecha no solo del 11 sino del 10, entendiendo la dimensión de ese comienzo de la dictadura, ¿cómo lo estás vivenciando? Vos en términos personales pero también viendo gran parte de los debates que se van dando y de los diálogos que se van dando en los encuentros. Sí, mira, tal vez lo más interesante que está saliendo en los encuentros y que también estaba pensado de esa manera era desarrollar una discusión en torno a los 50 años que nos permitiera reflexionar de cara, por supuesto, a los grandes problemas y a los desafíos tanto del presente como del porvenir. Entonces, más que estar centrados en discusiones de naturaleza historiográfica, retomar la memoria como un gatillador de reflexión en torno a problemas de la actualidad. Entonces, en general, tanto los proyectos que presentaron los estudiantes de la escuela de posgrado, quienes son integrantes o representantes de la política pública o quienes militan en organizaciones sociales y populares, en general vienen haciendo ese ejercicio, ¿no? A partir de la historicidad de Chile y de América Latina, poder instalar reflexión política y reflexión de diferentes naturalezas para entender los problemas actuales. Entonces, claro, el seminario y todas las actividades han estado atravesadas por problemas de violación a los derechos humanos, terrorismo de Estado, avances de la ultraderecha, el discurso del adoctrinamiento ideológico, el rol de los movimientos sociales y populares frente a escenarios de cambio, el rol de los diferentes gobiernos, discusiones sobre táctica y estratégica en el seno de los partidos políticos de izquierda, etc. Un abanico de temática, pero que tienen siempre esa perspectiva de sintetizar la temporalidad histórica, pasado, presente y futuro. En ese marco, ¿en qué momento encuentra Chile en los 50 años? ¿Cómo es revisitar, recuperar las lógicas de la memoria en las construcciones subjetivas? ¿Cuál es tu lectura que haces de lo que está sucediendo? ¿En qué momento se encuentra Chile con respecto a una fecha redonda tan importante? Sí, la verdad es que es un escenario bastante complejo, sobre todo a partir de lo que viene ocurriendo políticamente después del 4 de septiembre, y de la derrota de lo que fue el plebiscito del proceso constituyente. Desde esa fecha hasta la actualidad hemos vivido un proceso de crecimiento acelerado y de una perspectiva política muy agresiva y rabiosa por parte de los sectores de la derecha y de la ultraderecha, lo que tienen a la fuerza, uno podría decir, democrática, a las fuerzas progresistas y de izquierda, en una condición más bien de reflujo, de asedio, en alguna medida acorraladas, con poco margen de acción, incluso perdiendo la capacidad de tener cierto control sobre la agenda. Entonces, en ese sentido, el golpe de Estado y la conmemoración de los 50 años ha sido durante todo este año una fecha muy polémica. La ultraderecha ha enarbolado permanente y sistemáticamente un discurso del negacionismo, han revivido la teoría de los dos demonios, han igualado a la figura de Allende con la figura de Pinochet, una serie de expresiones discursivas que son absolutamente nefastas y corrosivas para el desarrollo de la democracia y los derechos humanos. Entonces, en ese contexto, un contexto completamente adverso y muy distinto a lo que habíamos vivido en las conmemoraciones de los 40 o los 30 años donde habíamos tenido desde los sectores progresistas de izquierda un amplio o un margen mayor de discusión política, es que había que desarrollar estas actividades. Por otro lado, a propósito de una serie de escándalos de corrupción que se ha levantado y del uso comunicacional que han hecho los sectores también conservadores, muchas instituciones públicas se han resguardado de destinar fondos públicos para este tipo de actividades. Entonces, eso permite explicar que a lo largo y ancho del país más bien las actividades de conmemoración son actividades escuetas, acotadas, de poco alcance, cuestión que no ocurrió en Valparaíso. En Valparaíso nosotros tuvimos el respaldo de la alcaldía, del gobierno regional, un respaldo que se posicionaba claramente con respecto a estas temáticas. Entonces, dentro de la adversidad, creo que dimos una respuesta coherente con los principios básicos e intransables de las fuerzas sociales y políticas con las cuales trabajamos. Fabián, por último, y agradeciéndote enormemente por esta charla y por hablar unos minutos con nosotros, hay un efecto que se genera con las escuelas, hay un efecto que se genera con este tipo de encuentros que es muy el de semilla, ¿no? Se riegan por diferentes lugares. Pienso en los más de 60 investigadores e investigadoras que vinieron, que participaron, que se vuelven a otros lugares de Latinoamérica y el Caribe. ¿Cuál es tu experiencia y cuál es la expectativa con eso? Y también si la gente que no ha venido presencialmente tiene alguna forma de revisitar los materiales, las cosas que pasaron. Sí, mira, con respecto a lo primero, efectivamente nosotros esperamos que a partir de estos encuentros presenciales, además todas las actividades presenciales, podamos contribuir con procesos de fortalecimiento, de relaciones internacionales, de solidaridad en el sur global, etc. Los estudiantes estamos impulsando, por supuesto, no hay que impulsarlo mucho, pero espacios de encuentro posterior a las sesiones de trabajo donde se van afiatando lazos, vínculos, etc. Entonces nosotros tenemos ahí la certeza de que esto permite ir constituyendo redes, espacios de colaboración, solidaridad internacional. Y con respecto a lo segundo, efectivamente nosotros estamos grabando la gran mayoría de los paneles, yo diría la totalidad de los paneles lo estamos grabando, y tenemos eso ahí a disposición, en algún minuto lo vamos a compartir para que quienes se interesen por acceder a estos materiales lo puedan hacer. Se están haciendo también una serie de piezas gráficas, etc., que van a permitir que quienes no pudieran venir se acerquen un poco a los debates que acá se desarrollaron. Bueno, felicitaciones de vuelta, porque en serio se nota el trabajo enorme que hay, la dimensión que tiene todo esto, sabemos que no es fácil llevarlo adelante, son muchas horas quitadas de sueño, pero entiendo que también la lógica transformadora que puede tener debe ser muy beneficioso a pesar del cansancio. Sí, y gracias por supuesto a Claxo, al equipo de Claxo, la verdad es que en el minuto en que nosotros empezamos la negociación y los trabajos con ciertas instituciones públicas, el poder contar con el respaldo de Claxo, nos permitía abrir puertas y poder ir avanzando en la organización de estos eventos. Así que nuestros agradecimientos también por supuesto a todos ustedes y al equipo. Gracias Fabián, un placer enorme.